¿Dónde encontrar un coche de ocasión, semi nuevo o kilómetro cero, al mejor precio y con la mayor garantía del mercado? En Autokey, por supuesto. Ven a conocer nuestras nuevas instalaciones en Avenida de Valladolid y elige entre una amplia oferta de vehículos el más adecuado a tus necesidades. Autokey, de Mateo Grupo Concesionarios. Tu confianza, nuestra garantía. Autokey, de Mateo Grupo Autokey, de Mateo Grupo Autokey, de Mateo Grupo Concesionarios y estamos con Candela Rivera y con Víctor Mateo. Candela y Víctor, muy buenos días. Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar tenemos que dar la bienvenida a esta marca, a Citroën, en Soria, aquí en el concesionario de Mateo Grupo Concesionarios. Una bienvenida calurosa y esperada porque teníamos ya muchas ganas también de tener a Citroën en todo su esplendor. Sí, yo creo que es una marca que en Soria tiene mucha historia y sí, la gente la ha echado de menos. Así que... Bueno, una de las marcas que además nos da muchas posibilidades y con numerosos modelos que iremos conociendo a lo largo de las próximas semanas. Desde luego, bueno, por parte de la marca todo el despliegue se ha puesto en manos del nuevo concesionario para que toda la sociedad soriana, bueno, pues pueda disfrutar de las virtudes de esta histórica marca, que por otra parte tiene aspectos icónicos y que bueno, pues como decía mi compañera, lleva muchos meses sin estar presente en el mercado soriano y bueno, pues responsabilidad nuestra es dentro del sector de la automoción. Y también que está nuestro grupo consolidado y afianzado en este mercado, pues es traer una marca que al fin y al cabo tiene una cuota de mercado cercana al 7% y una marca con una cuota de mercado en esas cifras. Pues evidentemente es una marca de primera línea, protagonista, pero también muy exigente, ¿no? Por su parte y por ello, bueno, pues así se manifiesta el tipo de inversión que hemos tenido que acometer para poder representarla en este mercado. Con instalaciones nuevas, tanto en venta como en posventa, aprovechando las sinergias de un gran grupo como el nuestro, pero sin descuidar de que tenemos que dedicarnos en cuerpo y alma a esta marca como si fuera una marca más y como si fuera una marca como lo que es, como decía ahora, una marca con un 7% de cuota. Nada desdeñable, ¿no? Y bueno, pues aquí Candela seguro que puede profundizar algo más ahora cuando preguntes en aspectos concretos de una marca. Precisamente, Candela, algo que nos interesa, ¿qué modelos vamos a poder disfrutar? ¿Qué modelos vamos a tener en oferta para poder conocerlos y también pues para poder comprarlos? Bueno, realmente la gama es amplia, yo creo que está en todos los segmentos bien representada y actualmente además con cambios en algunos modelos, por ejemplo C4 Gactus, que lo tenemos detrás, va a hacer un cambio estético, yo creo importante y además lo va a unir a C4, a la berlina que teníamos, clásica y bueno, una modernización importante. Decir que yo creo que todos los modelos son muy frescos, muy juveniles, pero luego han guardado yo creo cosas históricas de la marca, solo el emblema, yo creo que le dan mucha importancia a lo que es la historia de la marca y a la vez realmente, bueno, ya veis las instalaciones, yo creo que acompaña mucho a la modernidad de cada modelo, ¿no? O sea, yo creo que desde C1 hasta incluso las furgonetas comerciales tienen su insignia y es muy característico. Precisamente, el concesionario, ¿qué es lo que encontramos? ¿Qué espacios diferentes tenemos de atención y de espera? Sí, la verdad que yo creo que ha quedado súper bonito y además tenemos, como bien dices, muchas zonas, lógicamente las dos zonas, los dos puntos de venta, donde esperamos vender muchos coches y luego una zona con catálogos muy iluminada que nos permite estar con el cliente de manera cercana y de otra, de una manera distinta a la típica mesa de siempre y luego la zona del espacio de espera que yo creo que es muy cómodo, incluso si viene con niños, con sofás, una tele, la verdad que ha quedado muy bonito. Algo muy importante, la luz natural y por ello grandes y amplias cristaleras y también pues tenemos luz artificial porque ahora en invierno la luz en Soria ya va siendo un poquito más corta. Sí, estos días está siendo un poco, entonces bueno, sí que ponemos más luz artificial, pero es verdad que nos entra muchísima luz en todos los ángulos de la exposición y hombre, al final yo creo que se lo merecen estos coches. Bueno, también tenemos que hablar un poco de las cuestiones en cuanto a financiación y a garantías. En el caso de Citroën, Víctor, ¿qué características tenemos en este sentido? Bueno, pues decir que Citroën pertenece a un gran grupo dentro del sector de la automoción, sobre todo en el continente europeo que es el grupo PSA. Nosotros ya trabajamos con este grupo de la mano de la marca Peugeot desde el año en torno a 2011, una cosa así. Y bueno, una de las sinergias que aprovechamos en nuestro grupo es el hecho de que tanto Peugeot como Citroën comparten sistemas y cuando comparten sistemas también comparten formas de trabajar y la financiación y la política comercial de descuentos no es una excepción, ¿vale? Entonces, al final, como estamos hablando de un gran grupo como es PSA, esas sinergias también se dan en el grupo PSA y entonces cuando hablamos de financiación, pues evidentemente es una financiación muy competitiva con una política comercial muy agresiva. Hablaba antes de cuotas de mercado, no es normal en el mercado, vamos a ver, hay cinco marcas que superan el 7% de cuota, ¿no? Y entonces hablamos de Champions League, ¿no? Por llevarlo un poco al símil del fútbol. Una marca que quiere operar en esas cifras no puede ser de otra manera que con el cuchillo entre los dientes. Entonces, la política comercial de descuentos es muy agresiva. Si bien, si bien, cabría un poco destacar en este aspecto que en la marca Citroën, para nuestra sorpresa y en favor de los clientes, nos hemos encontrado una política comercial todavía sí cae más agresiva. La política de precios como de descuentos, la verdad que posiciona al producto Citroën en una opción de compra totalmente virtuosa cuando el cliente quiere escoger un coche. Es decir, es una opción que hay que tener en cuenta si estamos buscando un coche del segmento en el que opere Citroën, que prácticamente, como decía Candela, operan todos. Y entonces, bueno, tener eso en cuenta es pensar en Citroën. Y yo casi estoy convencido de que en Soria incluso podremos superar esa cuota, la cuota que representa a nivel nacional la marca, porque evidentemente vamos a ser una competencia. También quería preguntaros también otra cosa, algo que no se nos puede escapar, y es que estamos en 2018, es el año 99 de la marca Citroën, y estamos ya casi precalentando ese 100 aniversario, ese centenario que va a tener Citroën. No sé si ya, hablando con la marca, se están preparando algún tipo de eventos, si ya estamos haciendo ese precalentamiento para que llegue el 2019 y podamos celebrarlo como se merece también aquí en Soria. Pues de momento no hemos recibido mucha información, yo creo, porque la tienen un poco escondida aún, ¿no? Yo creo que queda todo este año y la prepararán, pues, como se merece. Sí que es verdad que en algún modelo que ha cumplido, por ejemplo, Citroën Berlingo, perdón, ha cumplido los 20 años y han hecho una edición de 20 aniversario, pero yo creo que lo del 100 aniversario lo trabajarán en este año, estamos seguros. Centenario que esperamos, imagino, con muchas ganas también. Sí, hombre, al final todo son hitos que se pueden aprovechar muy bien, y de hecho así lo hacemos nosotros como concesionario, y por supuesto la marca como marca, ¿no? Desde el punto de vista de la comunicación, o sea, es un, por así decirlo, un hito, que no todas las marcas tienen la bondad y la suerte de haberlo rebasado, Citroën lo tiene, y como apuntábamos antes a esas cuestiones más icónicas y más representativas de la marca, el 100 aniversario, pues, dice mucho en favor de una marca en un sector de la economía, como es el de la automoción, que es un sector que a veces se le pone el estigma o la tilde de sector muy maduro, en el que parece que todo está inventado, pero desde aquí os tenemos que decir que nada más lejos de la realidad. Entre otras cosas, bueno, pues, por lo que apuntábamos ahora, y también por ahí, por una cuestión fundamental, y es la digitalización y la conectividad, ¿no? Estamos asistiendo a un cambio de era, por así decirlo, en estas cuestiones, la automoción no queda de lado en estas cosas, es más, es protagonista y activa, es actora fundamental en todas estas cuestiones, y bueno, pues, estaría muy mal que por nuestra parte no estuviéramos a la altura, de hecho, bueno, yo creo que aquí está Candela como punta de lanza de la marca en Soria, manejando todas estas cuestiones a primer nivel, y que, bueno, pues, estaremos encantados de ofrecérselas y explicárselas e intentar que las manejen los clientes, porque sencillamente y sinceramente son cuestiones muy cómodas y que es mejor que nos adaptemos cuanto antes todos, no nosotros, que ya lo hemos hecho, pero sí los clientes que estamos convencidos. Pues, tanto a Víctor como a Candela, os agradecemos mucho que nos hayáis dado a conocer un poco más a Citroen, dentro de Mateo Grupo Concesionarios, damos la bienvenida también todos hoy a la marca y esperemos, pues, que, como decía muy bien Candela y Víctor, que esas ventas vayan siendo, pues, cada vez mayores, que la gente venga, los conozca, los pruebe y los pueda comprar con esas ventajas económicas y con esos descuentos de los que hablábamos. A los dos, muchas gracias, y dentro de poquito nos vemos con el primero de los coches de Citroen. Muchas gracias. Muchas gracias a vos. ¡Suscríbete al canal!